Hola, soy Juan Diego Alvira, periodista, presentador de Noticias Caracol. Quiero enviarle un saludo especial a todos los estudiantes de Comunicación Social del Politécnico Gran Colombiano. Solo quiero decirles que para llegar a los medios de comunicación, para ser un buen periodista, hay que tener ciertas cualidades o características. Primero, ser un buen estudiante. Segundo, apasionarse por lo que uno hace. Ser lo único que le ayuda a vencer todos los obstáculos que se le interpongan en su meta, en su objetivo. Y por supuesto, amar lo que hace. Un abrazo.